Pero son maneras de hablar para intentar comprender aquello, acercarse a la comprensión o apuntarla de aquello de lo que no se puede hablar propiamente. ¿Vale? ¿Això de la garra? En castellano. ¿Su misericordia tarda en asir? ¿Esto sería lo que se denomina gracia? ¿La gracia es la gracia? ¿Puedes comentar al final que dice, el malcarado infiel dice, oh rey que creaste lo feo, tú puedes crear lo bello, además de lo despreciable. Parece como que el infiel le hace un reclamo, ¿no? Una reclama. Espera, espera, termino y en cambio el creyente le dice, oh rey de la belleza y la hermosura, me has hecho libre de defectos. Es que aquí está diciendo, el malcarado infiel, con su ser malcarado infiel, está diciendo, tú lo mismo que creas la fealdad, puedes crear la belleza. No que él se lo diga a Dios, sino que él lo está proclamando. ¿Entiendes qué quiero decir? ¿Y entonces en esta línea el que hace el creyente? El creyente lo que hace es, con su fidelidad, dice, lo que está diciendo, tú haces también lo bello, tú haces lo bello. O sea que uno con su comportamiento manifiesta, y lo pone como si lo dijera Dios, manifiesta una dimensión de su manifestación en el mal y otro en el bien. En la belleza y en la fealdad. Así es como viene, y así es como viene, y todo lo que viene lo dice, y lo feo lo dice de una manera, y lo guapo de otra, lo ignorante de una manera, y lo sabio de otra. Pero siempre se está diciendo lo mismo, para quien reconoce, para quien no vive en el sueño. Para quien vive en el sueño, pues hay feos y guapos y buenos y malos. Por eso, por eso tú antes lo has empezado a decir, al principio, que hay que aceptar las cosas tal como vienen. Y lo decías en el libro de, no sé qué, de los límites, más allá de los límites, lo dices muchas veces. Por esto, ¿no? Por esto que dices. Es que tú quieres ver a Dios, inmediatamente con estos ojos de carne y grasa, míralo como viene, viene así, lleno de hijos de su madre. Lo que no quiere decir que como animal depredador o animal que eres, intentes que las cosas vayan por donde tengas que ir. Y esto es otra cosa, esto es otra cosa, pero... Mientras no seas tú el actor, que dejes que actúe. Y además, es que si miras las cosas desde esta perspectiva, acabas comprendiendo que todo el mal es ignorancia. Y solo ignorancia. Y el mal es ignorancia. Y miedo. La ignorancia sale el miedo, y de ahí sale la agresividad, y salen todos los males. Y entonces, si tú ves el trasfondo de ignorancia y de miedo, ignorancia porque se crea alguien. Y al creerse alguien, está lleno de... está hasta los topes de miedo. Y el que está lleno de miedo, ataca. Y por tanto, le ves la trampa al mal. Esto que ha dicho él, lo puedes explicar un poco más, que ha dicho esto es otra cosa. Que eso, yo tengo un poco de conflicto en esto, en aceptar lo que viene, pero lo que puedes cambiar, cámbialo. Pero, ¿cómo puedes explicarlo un poco más? Esto sí, porque él viene así. Y no hay otro actor que él. Por tanto, si lo hace así, porque quiere. Bueno, porque quiere. Esto es también una manera de hablar al tropomorfa. Es así lo que es él. Lo que es es así, y punto, y se acabó. Y tú eres en esto, ¿no? Y ves que éste está sufriendo, y si tú tienes la posibilidad de arreglarlo, lo arreglas, porque es que tú eres eso. Y estás... eres su misericordia, eres tú. Y por tanto, lo que esté en tu mano, convertirlo en un jardín y no en un infierno, lo arreglarás. Dicho más rudamente, tú actúas desde dentro, porque no eres otro. Y actuando desde dentro, pues tendrás a que todo sea jardín. Porque como actúas desde dentro, es unidad, y es amor, y es misericordia, tendrás a que todo sea jardín. Y como que no te obnubila el creerte a alguien, pues no harás más que bien, misericordia. Eso sería un poco el karma yoga, ¿no? Trabajar así sin esperar que salga bien. Exactamente, sí, sí, sí. Aparte, me parece que a la hora te va quedando una sensación, que cada vez disfrutas o encuentras calma o felicidad, entre comillas. No, sin comillas. En las cosas... ¿Por qué hay que ponerle comillas o la felicidad? No, porque bueno, es aquello que... En aquellas cosas que realmente no son la propaganda, ni lo que te incitan a consumir, etc. Cosas cada vez más sencillas. Y vas descubriendo que cada vez no eres tú solo que te pasa esto, sino que hay gente que cuando te quiere largo te da un libro de poesía. O sea, que entra en esta sutileza de contemplar el mundo. Y entonces lo lógico sería que fueras a tu vecino. Oye, mira, lee esta poesía, a ver si no vives en la luna. Si me está ocurriendo, no sé, parate, pero no está... No te prives, no. Estaba pensando que muchas de estas cosas no es, de alguna manera, mejorar las condiciones del sueño. O sea, hacer un sueño como más apacible. Dos cosas es, primero, hacerle a los otros un sueño más apacible. Y ayudarles a despertar. El servicio más grande que podemos hacer, el más grande, con mucho, es ayudarles a despertar. Si no pueden despertar, por lo menos las quitas, haces lo posible para eliminar una pesadilla. Que no es poco. Siempre tenemos una pequeña solución cuando no sabéis qué hacer. Recomendar unos libros como el de María Curvi, que va muy bien. No he tenido esta idea porque al pensarlo, al menos a mí, me crea también como un desapego de aquella acción que a veces hay que hacer, ¿no? Para que la cosa vaya mejor y tal. Y de pronto me he pensado, bueno, claro, no deja de ser parte del sueño, ¿no? Es que fíjate, entonces... Te ayuda un poco a... Fíjate, entonces, por lo que te decía a ti, te entregas con más radicalidad, sin condiciones, pero tranquilo. ¿Hace el cabo de sus sueños? Fíjalo. O sea, el problema es que a ti no te subleven ni te modifiquen la actitud de observador, digamos, y que dejes que actúen las cosas. Esto me recuerda a un chiste. Ay, perdona. Sí, no, no. Sí sé que decía un señor, eso, que todo eso lo tomaba la tremenda y de todos los males, y prestaba, Dios mío, pero ¿cómo permites esto? Pero, por favor, pero haz algo. Y al final oye una voz que dice, ya lo hice, te hice a ti. La queixa y al final la veu, diu, ya hice algo, te hice a ti. Y yo leo, ya casi de un chiste, os explicaré un chiste, no tiene mucho que ver, pero también va. Es una tira de estas de Mafalda, Felipe, los que habéis leído, Mafalda, Felipe estaría pensativo. Y pasa delante de una estatua un prócer, dice, el incansable prócer que luchó hasta el fin de su vida. Y el Felipe dice, hombre, así cualquiera, lo malo es luchar hasta el fin, cansa. Esto del sueño me ha recordado una cosa de Diego Bassista que digo, en el Bassista se dice que se confunde la realidad, una cuerda se interpreta con una serpiente. Y él mismo dice, pero al fin y al cabo, nadie es mordido por una cuerda. A nadie le muerde una cuerda. De cómo el profeta, que Dios le bendiga y le salve, dio instrucciones al enfermo y le enseñó a rezar. Entonces el profeta le dijo al enfermo. No estaba, aquí. A la senora de la luz. Entonces el profeta le dijo al enfermo. Di esto. Oh tú, que facilitas lo que es difícil, danos el bien en nuestra morada presente y danos el bien en nuestra futura morada. Haz que el camino nos resulte agradable como un jardín. Ciertamente tú, oh glorioso, eres nuestra meta. En la reunión para el juicio final, los verdaderos creyentes dirán, Oh ángel, ¿no es cierto que el infierno es el camino común y que tanto el auténtico creyente como el infiel pasan por él? No vimos humo o fuego en este camino que recorrimos. Y aquí está el paraíso y la porte de resguardo. ¿Dónde, pues, se hallaba ese vil lugar del trayecto? El ángel dirá entonces, el verde jardín que viste en un determinado sitio, ese era el infierno y terrible paraje de castigo. Pero para vosotros se convirtió en jardines, vergeles y arboledas. Aunque con esta alma de infernal naturaleza, el fogoso malhechor intenta haceros caer en la tentación, os habéis esforzado frecuentemente. Se ha tornado lleno de pureza y habéis apagado su fuego por amor de Dios. Puesto que las llamas de la lujuria que ardían se han convertido en el verdor de la piedad y en la luz de la guía a la verdadera fe. Ya que vuestra hoguera de codicia se ha transformado en altruismo y esa envidia que era como espinas se ha vuelto rosas. Dado que previamente apagasteis todos esos fuegos vuestros por amor de Dios. Y convertisteis en huerto la fogosa alma y arrojasteis en él la semilla de la lealtad, donde los ruiseñores de la conmemoración y la glorificación de Dios cantaban dulcemente en el jardín junto al río. Como habéis respondido a la llamada de Dios y habéis llevado agua al ardiente infierno de vuestra alma, nuestro infierno también se ha tornado para vosotros en verdor, rosas, abundancia y riquezas.